Ciudad de México, el universal. El límite salarial impuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de 108 mil pesos mensuales no aplica para los funcionarios de petróleos mexicanos, Pemex, detalla una tarjeta informativa que elaboró la unidad de enlace legislativa de la empresa productiva del Estado. El documento, que fue enviado el pasado 10 de septiembre a la oficina del director general de Pemex, Carlos Treviño, y con copia para todos los directores corporativos de filiales y subsidiarias, detalla que, conforme a la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional que fuera aprobada, no aplicaría para personal de Pemex a menos que se deroguen otras disposiciones contenidas en la Constitución en vigor. El pasado jueves, la Cámara de Diputados avaló la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que prohíbe que algún funcionario gane más que el presidente. La ley pasó al Ejecutivo para su promulgación, de acuerdo con el portal de transparencia de Pemex, el director general recibe un salario bruto de 220 mil 493 pesos mensuales. Guión Noé Cruz Serrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!